Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Gracias a todos por estar visualizando, por esperar esta nueva entrega con esta nueva estructura donde vamos a tener un tema principal, vamos a tener noticias y también vamos a tener algunas respuestas a algunas cosas que ustedes nos han hecho como comentario o preguntas desde el canal. Así que agradecidos. Hoy día el tema principal es una característica de gestión, quizás documental o gestión de datos de SharePoint que no se utiliza mucho y que la verdad que viene un poco a también ayudarnos a veces cuando necesitamos algo con demasiado desarrollo o un desarrollo adicional, pero que también lo podemos superar de forma nativa. Ya estoy hablando de las metadatas administradas, estas managed metadatas. Estas managed metadatas nos permiten generar estructura de datos, estructura jerárquica, que generalmente las estamos imaginando, por ejemplo, con datos vinculados con diferentes listas, por ejemplo, tener lista de países, tener lista de ciudades, lista de comunas, ¿ya? que necesitamos que bajen en cascadas, jerarquías. Y a veces crear un desarrollo de ese nivel no está al alcance de un usuario funcional. Entonces vamos a ver en este video cómo esa funcionalidad de metadata administrada nos ayuda a superar esa valla funcional simplemente configurando datos sin la necesidad de crear el código. Así que te invito a ver el video a continuación. Bueno, lo primero, lo primero, obviamente, son las noticias. Algunas noticias que es importante contarles qué cosas van pasando, qué cosas se van actualizando en Microsoft 365. Aquí particularmente dos muy relacionadas y que tienen que ver un poco contarles cómo en la interna de Microsoft hay una preocupación permanente respecto a la conectividad. En ese sentido, hoy día es difícil, es muy difícil que no tengamos conexión, sobre todo si estamos trabajando en línea. Pero obviamente que ahí se están sumando cada vez más industrias y más actividades que no necesariamente están sentadas en una oficina. Por lo tanto, hay actividades operativas de diferentes industrias que necesitan manejar una posibilidad de desconexión. Ahí Microsoft últimamente ha estado trabajando bastante. De hecho, Power Apps ya hizo algunos anuncios meses atrás respecto a la posibilidad de trabajar sus aplicaciones en modalidad offline. O sea, recopilar información mientras se actualiza la actualización de internet para actualizar datos. Pero eso hoy día se está expandiendo cada vez más a Microsoft 365. Y una de las noticias interesantes que vemos esta semana es que nos va contando cómo la funcionalidad de conectividad reducida va permitiendo que haya herramientas. Por ejemplo, las conexiones de Power Apps, por ejemplo, permitan retomar el contacto y actualizar el dato sin la necesidad de que la aplicación deje de funcionar. Que es un gran tema. Una cosa es que yo tenga el dispositivo, tenga la aplicación y otra cosa es que la aplicación funcione si no está viendo la data online. Ahí hay grandes esfuerzos por el lado de Microsoft. Por lo tanto, está trabajando en algo que se le ha denominado y que aparece acá, el acceso offline ampliado. Que es finalmente llevar este elemento de trabajo offline con obviamente ciertos parámetros de tiempo en un formato que esté disponible para todas las herramientas. Y ahí particularmente me quisiera acercar a la segunda noticia, que es un poquito más detallada, porque es algo que hemos visto nosotros en el roadmap de desarrollo de los productos. Particularmente tiene que ver con Microsoft Teams. Hoy día, uno de los grandes problemas que tiene Microsoft Teams es no solamente el uso de RAM y CPU como hemos visto acá, pero finalmente eso impacta en otras cosas. Por ejemplo, es poder recibir esta modalidad de modo sin conexión. Esto ya está desarrollado, ya está en vías de implementación y finalmente va a permitir que todos aquellos clientes versión browser o en versión escritorio tengan la posibilidad que se espere un tiempo. Si yo no tengo conexión, si estoy en una faena minera donde todavía no tengo red, estoy totalmente desconectado por cualquier situación coyuntural, que todos mis mensajes de Microsoft Teams, mis envíos de documentos que haga vía Microsoft Teams, tengan un lapso de tiempo de espera. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Y por lo menos lo que nos cuenta la noticia, que es finalmente lo que se puede revelar, es que finalmente toda esta actualización que va a traer Microsoft Teams en cuanto a la conexión offline, es que va a permitir que esta sin conexión permita que el Teams sí esté disponible y trabajable. O sea, que no solamente aparezca como que el mensaje no se ha entregado, sino que esté en espera. Y eso permite que nosotros tengamos particularmente la posibilidad de trabajar con mensajes que nos permitan esperar hasta 24 horas hasta que permita la conexión. O sea, puedo pasar un día completo, puedo escribir directamente todo mi chat, puedo armar mi estructura de envío de archivos. Y si no tengo conexión, finalmente el trabajo se está haciendo. En el momento de recibir internet, en un momento determinado, ya sea el browser o sea la versión escritorio, esto finalmente se va a actualizar y va a dejar disponible. Creo que es súper trascendente que revisáramos eso porque impacta mucho hoy día en la operativa, insistiendo, no solamente en aquellos usuarios que trabajan en una oficina, que es más difícil que tengamos problemas de internet. Puede suceder, pero claramente hay áreas de diferentes industrias que la comunicación en internet por trabajo en terreno no necesariamente se da en una forma permanente. Así que eso quería contar para las noticias. Y ahora pasamos a la administración de metadatas en la gestión de SharePoint. Listo. Cuando trabajamos con bibliotecas o listas SharePoint, necesitamos establecer relaciones de datos, relaciones de datos jerárquicas. Por ejemplo, países, regiones y condados o comunas, como el nombre que queramos darles, provincia, dependiendo del lugar de Hispanoamérica que no estés viendo. Hoy día SharePoint ha incluido un tipo de dato que, por ejemplo, es la ubicación, pero no es jerarquía, es simplemente ubicación. ¿Cómo yo defino esa jerarquía? En el caso de una lista de SharePoint o una biblioteca, tendremos que estar creando diferentes columnas que tengan esta definición, establecer las relaciones y, a través de JQuery, por ejemplo, hacer una pequeña funcionalidad que vaya generando en cascada. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo las habilidades de desarrollo? Quiero hacerlo funcionalmente. Particularmente, aquí existe una herramienta que se llama Manage Metadata, Metadata Administrada, que si nosotros la vamos a visualizar y la vamos a encontrar directamente en la configuración de la lista, disculpe, en configuración del sitio, a configuración del sitio. Y en configuración del sitio, particularmente, me voy a encontrar con un elemento dentro de la administración del sitio, algo que se llama el Term Store Management, administración de almacén de términos. En este Term Store Management, valga la redundancia, se administran las metadatas administradas, que yo, como administrador de la colección, como dueño de la colección de sitio, puedo comenzar a generar para mi sitio. Aquí yo puedo tener un montón de otras metadatas utilizadas, pero quiero empezar a mostrarles cómo realmente esta metadata nos sirve. Y le voy a empezar creándola inmediatamente. Lo primero es que nosotros podemos comenzar a generar metadata adicional de la ya existente en mi organización. Yo quiero crear la propia, el Manage Metadatas, para muchas otras cosas, pero particularmente acá, yo la quiero crear con un nuevo grupo en particular, y este nuevo grupo le vamos a llamar Talleres. Esto es solamente para ubicar el término. En mi caso, el término que quiero empezar a ocupar tiene que ver con la locación geográfica. No importa si estoy hablando de país, de región, de ciudad, finalmente yo quiero tener el dato. En este caso, el grupo se va a llamar Talleres, pero el término que voy a usar, el término como tal, va a ser parte de un set de términos. Y este set de términos le voy a llamar Locación. En esta locación particularmente, voy a empezar a generar, y si se fijan, es muy rápido, hay que empezar a crear términos, voy a empezar a crear el árbol de términos. Y en este árbol de términos, por ejemplo, puedo empezar por los países, voy a empezar Perú, doy un Enter, y puedo ir a crear otro, que puede ser México, y voy a crear otro, que es Chile. Y dentro de esa estructura, yo comienzo a crear los subtérminos. Entonces, finalmente, lo que quiero que entendamos acá, que en esta estructura, yo estoy generando una versión de la verdad para mi organización. ¿Por qué? Porque esta locación, este almacén de términos, no solamente sirve para mi sitio, sino que puede servir para otras colecciones de sitios, o para otros subsitios. Entonces, acá, por ejemplo, en Perú, en Perú vamos a agregar un subtérmino, ya, vamos a crear Lima, y podría crear otro término, Tacna. Pero adicionalmente, yo podría crear, bajo Lima, una definición de división. Por ejemplo, podría crear Miraflores. Y hago lo mismo con el resto de los países. Por ejemplo, podría crear Ciudad México. Y en México también agregar a Monterrey. Y en el caso de Chile, vamos a agregar particularmente Santiago. Y vamos a agregar a Talc. ¿Ya? Y dentro de Santiago yo podría incluso definir particularmente una ubicación particular y decir las Condes. ¿Ya? Lo que estoy estableciendo acá es una estructura jerárquica que va a permitir que yo pueda seleccionar inmediatamente el último nivel de mi árbol o el primero. Cualquiera de estos elementos en jerarquía me sirven para generar la estructura en un solo dato. No tengo que estar creando tres campos distintos para definir país, región, provincia o cualquiera de las estructuras conocidas, sino que finalmente en un dato. Como esto yo ya lo creé particularmente en este sitio. ¿Ya? Esto fue la magia que hice yo particularmente para este sitio, pero que puede quedar disponible para el resto de la organización. ¿Ya? Es la única versión de la verdad, como yo le llamo. Vuelvo particularmente... Voy a volver a mi sitio donde estaba trabajando. Y, por ejemplo, acá en Biblioteca de Órdenes yo quiero utilizar una locación. Ya no quiero usar la locación que es el dato que viene... que viene con un dato nuevo, un nuevo tipo de dato que se llama locación. Quiero escribir mi estructura. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando yo estoy utilizando la locación típica que viene como fuente de datos, como una definición de datos de SharePoint, si yo quiero ir a definir una locación, la locación podría ser cualquier ubicación. Cualquier ubicación en el mundo, cualquier ubicación particular. Por ejemplo, acá. Bitacura. Pero no está definido por ningún orden. ¿Ya? Acá yo podría escribir, por ejemplo, Maule y me va a presentar seguramente la región del Maule o la ciudad de Maule. Pero la verdad es que yo quiero definir una estructura jerárquica establecida por la organización. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer en esta biblioteca va a ser, primero, eliminar la columna Servicio. Vamos a ir a través de Configuración de la Biblioteca. Ustedes saben que acá en la configuración de la biblioteca encontramos todo la configuración de la biblioteca, incluidos sus elementos. Tengo Servicio, ¿ya? Como Dato, que es un tipo de Dato. Locación, está hecho para eso. Pero en este caso, en realidad, la locación yo la necesito más formal, más establecida. No es que alguien vaya a agregar cualquier dato. Y particularmente voy a crear un nuevo dato. Y este nuevo dato tiene un tipo muy particular. Por ejemplo, esto se llame Oficina. Y determinando cuál de las oficinas. Encargo unas oficinas de ciudades, oficinas de regiones o de las mismas ciudades. Ahí vamos a estar determinando. Y aquí nos encontramos con el Managed Metadata. El Managed Metadata, como yo tengo muchos metadatos administrados, tengo muchos sets, ¿ya? Yo finalmente lo que debo comenzar a buscar es a cuál quiero establecer. Y aquí tengo algunos que son algunas demos, unas pruebas de concepto de un cliente. Y tengo particularmente una que se llama Talleres. Y particularmente Locación. Entonces digo que quiero Uparo Locación. Y puedo definir incluso un valor por defecto. Porque incluso ya aquí puedo empezar a identificar cuáles son los términos que son parte de mi administración de Metadata y aparecen inmediatamente. Y podría indicar que quiero que México quede establecida por defecto. Y doy OK. Creé el Metadata. Ahora, ¿qué es lo bonito de esto? ¿Qué es lo bonito de lo que vamos a revisar ahora? Que obviamente, si se fijan acá, oficina, hoy día yo no lo he llenado. ¿Ya? Pero yo puedo empezar a inmediatamente en el panel de propiedades de la documentación que se genera acá hacia el costado. Yo podría empezar a definir ese cambio de datos. ¿Ya? Y empezar, vamos a ir a Detalles. Detalles. Y acá vamos a agregar... Y esto es lo interesante. Cuando yo estoy estableciendo la oficina, yo podría indicar y seleccionar el tag de ubicación, pero podría definir cualquier nivel. Puedo definir cualquier nivel al punto de decidir si quiero elegir el país, quiero elegir, en este caso, la ciudad, o incluso elegir, en este caso, la ubicación más específica de la ciudad. En el caso de Chile, podría ser la Comunidad Esconde. En el caso de Lima, podría ser Miraflores. ¿Ya? En el caso voy a elegir este, Miraflores. Aplicamos. Y vamos a hacer lo mismo. Lo mismo vamos a hacer con este otro metadato, de este otro documento, donde nos vamos a ir a la oficina. Y vamos a hacer clic en el tag. Y en este caso, como antes, elegimos... Me parece que elegimos Miraflores. Vamos a elegir en esta oportunidad Chile. Y voy a definir Santiago. ¿Ya? Una de las particulares y interesantes que tiene trabajar con este metadato que yo los puedo filtrar. Para eso, y muy interesante, existe en las bibliotecas de SharePoint algo que se llama Navegación por Metadata. Y lo vamos a activar. Me voy a la biblioteca, a la configuración de la biblioteca, y en la configuración de la biblioteca nos vamos a encontrar particularmente con una configuración que nos permite aquello. nos permite definir la navegación por Metadata. Esta navegación por Metadata la podemos encontrar en esta opción que siempre va a quedar disponible cuando activamos una característica del sitio. ¿Ya? Pero aquí yo puedo decir, ¿sabes qué? La biblioteca en particular yo la quiero navegar particularmente por... no por carpetas, que es por defecto, sino la quiero navegar por oficina. Y cuando yo genero esto, se va a generar el siguiente efecto en la biblioteca, que es súper interesante. Y una de las primeras cosas con las cuales nos vamos a encontrar cuando lleguemos a la biblioteca, es que cambia a su modalidad clásica. ¿Por qué? Porque en modo clásico me permite lo siguiente. Fíjense aquí abajo en el sector posterior al menú. Aparece una definición de estructura con nuestras ubicaciones. Particularmente yo puedo filtrar por ellas. Y cuando filtro, fíjense en este caso en particular, yo puedo decir, quiero filtrar por Perú. No tengo ningún dato por Perú. Pero como al interior de Perú está Lima, Tacna y al interior de Lima está Miraflores, se filtra por las definiciones de estructura jerárquica. ¿Ya? Lo mismo pasa si yo quiero navegar por Chile. Solamente me va a aparecer lo que parece Santiago, porque está dentro de la estructura. Obviamente si yo tuviera muchos datos y tuviera mucha más estructura jerárquica de las oficinas, acá finalmente puedo seguir navegando. Obviamente si yo busco particularmente sobre Santiago, también voy a encontrar ese dato. Obviamente que si yo también hago clic sobre las Condes particularmente, que finalmente es un subtermino específico, no voy a encontrar nada porque no hay ningún dato que esté asociado a ese término, a ese subtermino. ¿Ya? Y sucede lo mismo. Finalmente con todos los otros objetos. En este caso, sabemos que yo por Perú podría filtrar por Lima y como ya está Miraflores dentro de Lima, también debía desaparecer dentro de la estructura de datos. ¿Ya? Entonces, esta es una muy buena alternativa. Esto es una ayuda muy rápida para quienes estén muy complicados en establecer relaciones de padres e hijos en relaciones de datos. Por ejemplo, el de ubicación, el que más se utiliza generalmente y no tenemos a la mano el poder establecer un desarrollo rápido, eficiente. Esto, si se fijaron, 10 minutos, con suerte, nos dedicamos a revisarlo. ¿Ya? Creo que les puede ser de mucha utilidad. Después, en algún minuto, vamos a tratar de profundizar un poco las condiciones y en qué otros detalles nos podría empezar a ayudar. Bueno, y en nuestra sección de preguntas y respuestas, bueno, el tema que estábamos viendo reciente, las propiedades de MetaDato, la verdad que era una propuesta que le había hecho a Sergio Rodríguez, que nos escribió hace unas tres semanas, le agradezco el tiempo. Yo le había contestado que lamentablemente lo que él quería hacer, y un poco aquí describo lo que él quería hacer, él quería definir un menú desplegable de opciones dependientes de otro. Esta definición que yo les comentaba de tener una posibilidad de tener países, ciudades y barrios, por ejemplo, en un formato de Scadic Dropdown. ¿Ya? Eso, si no tienes la habilidad de desarrollo o posiblemente vas a encontrar algún código con el cual puedes implementar, va a ser más difícil hacerlo en un formulario personalizado. Y es donde yo le propuse, que de hecho algo le comentaba que finalmente hubo una de las opciones era usar MetaData, Administrada, que es lo que hicimos hoy día en el video. Así que esperamos, Sergio, que te haya aportado esto y ahí nos vas contando cómo te va con este ejercicio. Y quiero dedicarme aquí un poco a una pregunta de Antonio González, que nos pregunta que le gustó el video de Microsoft List y los flujos de trabajo y alerta, y dice que le frustra un poco en no poder hacerla visualizar en personas fuera de la organización. Yo en su momento le comenté la verdad que siempre se puede, siempre se puede compartir con otros usuarios. Veamos cómo, un poco para recordar algunas situaciones que a lo mejor han pasado desapercibidas. En esta misma biblioteca que hemos estado trabajando, yo podría compartir finalmente la información, yo podría compartir desde el sitio, voy a ir particularmente a otra lista que tiene una vista más moderna, donde yo puedo hacer varias cosas, puedo compartir la lista completa o puedo compartir el elemento y siempre puedo compartir a un usuario externo de la organización, pero ojo, siempre dependemos de que nuestro administrador de Tenant haya definido la política de apertura, no todo el mundo lo puede hacer, no depende de nosotros como administradores de sitio, siempre depende del administrador TI del Tenant. Ahora, si está abierta la posibilidad podemos hacer lo siguiente, puedo compartir, en este caso yo voy a compartir mi lista y yo lo podría compartir particularmente y solamente declarando el correo electrónico, voy a compartir con mi misma cuenta pero ya esta vez ya no de de SPOX en este caso, sino que voy a ocupar mi cuenta Hotmail o Outlook en este caso. de esa manera yo puedo establecer compartir con alguien externo. Siempre tiene que ser o una cuenta tipo Microsoft que es Outlook, Live, Hotmail, obviamente, o cualquier otro Tenant ya de otra de otra empresa. Por ejemplo, así recién escribí mi cuenta Outlook, también yo podría agregar una cuenta organizacional externa que es otro Tenant de Microsoft 365 de otra empresa pero finalmente lo puedo establecer también de esa forma. Y ambos están diciendo que son usuarios fuera de la organización. Un mensaje. ¿Ya? insisto de todas maneras insisto esto depende exclusivamente si el administrador de de Mitten me ha permitido la apertura. Eso lo podemos revisar más adelante. Por lo tanto, ahí yo te recomiendo si puedes. Así como lo podemos hacer en una lista de SharePoint en una Microsoft list de definición personal también lo puede hacer en una biblioteca. La verdad que ahí no hay grandes cambios. ¿Ya? Bueno, estamos terminando el video de hoy. Les agradezco mucho las preguntas que nos hacen en el canal. Eso nos aporta también a tener ideas para el contenido. Y hoy día el tema principal fue Metadata Administrada que le agradecemos ahí a Sergio su pregunta que nos dio un buen tema. Y también finalmente al último punto que estábamos revisando que Antonio nos preguntaba sobre cómo compartir y que usuarios externos puedan llegar a visualizar. ¿Ya? Si les gustó este video le agradecemos siempre. Es importante su like, sus comentarios, compartir en redes sociales. De eso depende particularmente que sigamos subiendo y mantengamos motivados a seguir subiendo información al canal. ¿Ya? Nos vemos en una próxima oportunidad. Si te gustó este video y quieres más datos dale me gusta y suscríbete a este canal.